Más información www.mesmerism.com Entonces ellos vinieron, dos deltas pasaron y luego el camión, cuando el camión pasó, se paró ahí, vio a los muchachos y le hicieron una tipa a uno solo, le hizo tipa y le tiró. Entonces yo le mostré de por qué hicieron eso, si ellos lo que estaban es jugando pelota. Ahí entonces me mandé a buscar a mi hijo, pero ya todos ellos se habían ido porque pensaban que la bota era la primera mujer. Entonces todo el mundo nos mandaba ahí, mira yo vivo aquí. Entonces el muchacho le dijo, ven acá, para ahí, por qué tú le tiras eso, si es un muchachos que están es sano jugando. Oye, cállate, quédate ahí cuando yo vuelva para que tú veas. Y él le dijo, pero por qué tú dices eso. Te dijo, oye, yo te dije cuando yo vuelva, tú te quedas ahí para yo decirte a ti, uno de los cuales, vos tío, quédate ahí para que tú veas quién soy yo. Solamente porque el muchacho le dijo, solamente porque el muchacho le dijo que por qué él había hecho eso. Incluso hasta yo le pregunté, para, pero por qué tú hiciste eso. Quédate ahí para que tú veas quién soy yo. Hay muchacho, ¿só es tu mujer? No, dale pa' acá, pa' acá. No, 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 no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, los muchachos están dando pelotas aquí y ellos no lo están provocando a ellos. Estaban tranquilos, ¿no? Sí, aquí sentados. ¿Amenazamos? Los muchachos dando pelotas, no pueden provocar eso, eso no se puede. El ejército le dijo de todo a ella. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El ejército le dijo de todo, estamos en la viada. ¿Por qué hicieron eso, no? El ejército le dijo de todo, estamos en la viada. No, 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 no. ¡Gracias!